Está aquí don Alvin Widen, abogado de profesión, panameño, preocupado por los derroteros de la democracia de este país. Buenos días, bienvenido. Gracias, buenos días Edwin, buenos días televidentes. Oígame, dos temas rápidamente quiero abordar con usted. Uno, el expresidente Martinelli, en lo que él anunció que iba a hacer una gira fuera del país, denunciando lo que está ocurriendo en Panamá. En la última entrevista que ofreció, habla de que es perseguido político, que aunque no ha considerado el asilo, él es un perseguido, que las condiciones que hay aquí no están dadas para que él regrese. ¿Cómo interpretar, primero, la figura del asilo, que es muy latinoamericana, tengo entendido, ¿podría calificar Martinelli de asilado político? Usted tiene esa experiencia, y yo sé de paso. Sí, bueno, realmente Martinelli no califica, o sea, para los efectos de que un país te considere un perseguido político en tu país. Primero que nada, el país evalúa, con sus informes de cancillería y demás, qué realmente estaba de fondo, si se trataba de delitos comunes, si se trataba de delitos políticos. Y en este caso, en el caso de Panamá, pues un país serio no le daría asilo, porque acá se trata de delitos comunes, se trata de especulados, se trata de que se le imputa la responsabilidad por la pérdida de enormes cantidades de millones en el PAN, en el Ministerio de Obras Públicas, todas esas imputaciones. ¿Cuándo un ciudadano califica para que le den asilo político? Cuando los cargos que se le imputan al ciudadano es político, por eso es que Martinelli hace esta bulla nacional e internacional de que es un perseguido político. Es un perseguido político, no hay garantías, ese es otro elemento que considera un país, bueno, si tú eres un perseguido político y en tu país no hay garantía, evidentemente te tengo que acoger para poderte proteger. Pero en el caso de Martinelli, por ejemplo, ese canto de que no hay garantías procesales, igual que el de Chichillo Barrio y todos estos, que simplemente han huido de la justicia, son fugitivos de la justicia en su actual situación procesal. En el caso de ellos, lo que está sucediendo en el fondo es que hacen esos alegatos, pero ignoran que sus abogados aquí han estado presentando todo tipo de recursos dilatorios, casualmente para que sus clientes no tengan que afrontar la justicia, no le tengan que rendir cuenta a la justicia. Entonces, es muy curioso, ¿no? Por ejemplo, ahí tienes el comunicado de la corte de ayer, la corte dice, bueno, no puedo entrar a pedir la suspensión del fuero electoral o la eliminación del fuero porque el señor Martinelli ha presentado a través de sus abogados recursos de reconsideración de la medida tomada por la corte de acoger o abrir proceso y tampoco porque tienen advertencia y constitucionalidad. Esas estrategias de los abogados, igual que las está usando la abogada de Chichillo Barrio, demuestran claramente que sí hay garantías procesales. Lo que pasa es que ellos lo que quieren hacer es un discurso y evitar dar cuenta. Yo recuerdo, don Alvin Whedon, en 1976, un grupo de panameños, la dictadura los agarró y los sacó del país. A esos panameños le dieron categoría de asilados políticos. Correcto. Pero es que ellos se oponían a la dictadura, no es que tenían problemas de robo, ni de peculado, ni de nada. Y por eso me interesa que el público quede claro de cuándo una persona puede tener esa categoría. O sea, es cuando es un opositor al régimen. Bueno, no tienes que ser solo opositor. Te pongo el caso, tú asaltas banco porque eres parte de una organización política y entonces has cometido un delito, sin la menor duda, pero el delito era con fines políticos. Entonces eso es lo que hace la evaluación. El país que te recibe, decir, si tú en verdad eres un percibido político y tus motivaciones eran políticas cuando actuaste. Pero qué va a decir Martinelli, yo me robaba la plata de los panameños porque tenía motivaciones políticas o para que cambio democrático ganara unas elecciones. Eso no es legítimo, eso no da sustento ético ni da sustento moral como actividad humana dirigida a hacer cambios en la sociedad. Eso sencillamente era cambio de bolsillo. Del bolsillo del Estado a mi bolsillo y el de mis amigos y mis compinches y mi círculo cero. Entonces esa es la diferencia de Martinelli, de Chichido Barrio y de todos estos señores que están siendo procesados de que las motivaciones de ellos, si bien actuaban políticamente, no era con fines políticos altruistas, era simplemente con fines políticos de conservar un poder indebido y usando los recursos del Estado para ello. Ese es el caso de todos los diputados con las benditas bolsas de pan y con todos los recursos que usaron del Estado para hacerse campaña política. Eso es un delito electoral. Ya eso no es algo altruista. Usted acaba de decir algo que me llama la atención. Es decir, es difícil hablar de que no hay garantías afuera del país cuando adentro del país los abogados están justamente recurriendo con todo lo que la Constitución y la ley les permite. Y sus alcahuetas están haciendo aquí marchas a diario, exigiendo respeto a la... Como hemos visto, casi que nos hace reír, exigiendo el debido respeto a las garantías procesales, etcétera, etcétera. Y la están usando todas. Pero además de estarlas usando... El único problema de fondo de Martinelli es que lo que no se atreve es enfrentar a la justicia. Ni de él ni del señor Chichido Barrio. Porque el cúmulo de pruebas que contra ellos hay es demoledora. Y entonces el consejo de los abogados es mejor tómenla de Villadiego, váyanse. Porque aquí sencillamente tendrían una detención. Entonces eso es lo que está evitando, una detención. Por su experiencia como abogado, estas dilaciones que entiendo son recursos que los abogados de la defensa pueden utilizar. Tomará una semana, un mes, un año, tres años. Porque yo comienzo a percibir un poco de angustia en la población. Dice, oye, cuidado que al final aquí no pasa nada. Bueno, lo que sucede, te voy a decir, ha habido una variante en Panamá, especialmente en la Corte Suprema de Justicia. Primero, se incorporó a ella en sustitución de Moncada, el magistrado Zamorano, que es un hombre muy dedicado a la justicia y al derecho. Y eso ha ayudado mucho a que la Corte Suprema de Justicia tenga un refresco, tenga un magistrado que ya se preocupa de que las cosas estén al día y que se cumpla con los clamadores de la sociedad de justicia. Los otros magistrados, frente a la presión social, frente a los medios de comunicación, frente a la sociedad civil, no han tenido más remedio que actuar enérgicamente. Yo creo que ellos hicieron bien. Ellos hicieron bien en el sentido de suspender la petición momentáneamente, porque eso no es ninguna suspensión permanente, ni es que no van a pedir el levantamiento del foro de Martinelli, sino simplemente la suspendieron hasta evacuar los recursos de reconsideración y la advertencia de incondicionalidad. Bueno, la advertencia no detiene el proceso, así que esa no tienen que esperar nada, esa no detiene el proceso en este caso. Pero sí el tema de la... el tema que ambos recursos son inaceptables, van en contra del código. Eso la corte de un plumazo las va a resolver dentro de una semana, dentro de 10 días. O sea, esas tácticas hilatorias no duran. Ahora, yo uso como abogado una táctica hilatoria, si mi cliente está comprometido penalmente, cuando yo quiero ganar tiempo para tener mejores condiciones de justicia, por ejemplo, que era el caso de muchos ciudadanos, que yo aconsejaba que demoraran los procesos hasta que Martinelli saliera, porque el brazo de Martinelli demoraba. En este caso, yo no le veo ningún sentido que ellos traten de demorar los procesos porque Martinelli no va a tener la posibilidad de cambiar el curso político del país en estos cinco años. O sea, que es simplemente usar el viejo librito por el gusto. Eso no le veo ningún sentido. Don Alvin, cuídateme un segundo, porque Ivette Cordobés tiene la reacción de nuestros televidentes a través del Twitter, Ivette. ¡Gracias! ¿Qué sinvergüenza a los pobres los meten presos primero y a este agora se hace el loco que pague lo que me robó? Gracias, Álvaro Martínez, por su opinión. Dey Carbone nos dice, claro, hace rato, si quieren ganar tiempo, ¿por qué no escuchan el clamor del pueblo que quiere acción? Miguel de Gracia nos responde, ya huele mal, parece que no va a suceder nada. Luis Pineda nos escribe, las calles deberían estar llenas de personas exigiendo justicia, pero los carnavales son prioridad. ¡Vergüenza! Luis Pineda nos compartió su opinión. Y Leida Ocaña, por último, nos escribe, la Corte Suprema de Justicia hizo su trabajo, le toca al sistema judicial hacer su papel e indagarlo, y así Ricardo Martinelli Berrocal haría sus descargos. Gracias por compartir nuestra opinión. Podemos continuar con la entrevista. Sin embargo, dicen que no puede haber recursos dilatorios si es la propia ley la que provee estos recursos. Bueno, evidentemente sí, cuando tú pides reconsideración, sabiendo que no tienes fundamento, eso es una táctica dilatoria, ¿no? Cuando tú haces advertencia de inconstitucionalidad de algo que no cabe, es evidente que lo que quieres es ganar tiempo. Pero eso no significa que el debido proceso y las leyes procesales no respalden esa actividad. O sea, la respaldan. Tú tienes derecho a pedirlo. Tienes derecho a pedir la reconsideración. Que abuses de ella en derecho, pues que trates de dilatar simplemente y no, para no entrar al fondo, eso es otra cosa. Cuando Alvin Whedon me dice que las pruebas son tan contundentes, si son tan contundentes, entonces, ¿por qué la justicia tarda tanto? Porque hay que darle las garantías procesales al sindicado o al futuro sindicado, las que él alega que no tiene, pero resulta que se le están dando y sus abogados le están excitando. Es que es curioso, ¿no? Nombra 15 abogados, tiene abogados acreditados con poder ante la Corte Suprema de Justicia. Ustedes vieron en días pasados, fueron a notificarse de la admisión de la denuncia de la fiscal Chevalier y simplemente se va al extranjero y entonces dice que no hay garantía. Entonces, no entiendo cuál es el idioma ese. ¿Hay garantía o no hay garantía? ¿Tienes abogado o no tienes abogado? Entonces, mejor hubiera sido que no hubiera dejado abogados y entonces se hacía el perseguido. Mire, no he podido ni poner abogados porque eso no sirve de nada. Pero es que Ricardo Martín, es un hombre tan contradictorio que hasta en su propia mentira, él queda atrapado, ¿no? Él está aquí atrapado en su mentira. Está clamando que están violándose los derechos humanos, en cambio tiene abogados acreditados que están haciendo uso y hasta abuso del derecho procesal. Oígame, ¿y a Alvin Widen cuáles son esas pruebas tan contundentes que le han llamado la atención? Todo el país hemos estado viendo las noticias, pero a Alvin Widen que le ha dado algún seguimiento, mucho seguimiento a él. Pruebas así que dicen, oye, ahí no hay forma de que se escapen de él. Bueno, los pinchazos telefónicos, por ejemplo, ese es el caso en que peor está Martinelli. Ahí no necesitas los testimonios ni de Garú ni de Pérez, aunque ya están los testimonios de Pérez que le entregaba estos análisis de inteligencia y todo este material que generaba el Consejo de Suriedad, se lo entregaba un oficial, un alto oficial del Consejo de Suriedad o en este caso de la Policía Nacional quien los llevaba a la presidencia. Evidentemente, ¿a quién se los va a llevar a la presidencia? ¿Al portero? ¿A quién? Al presidente de la República que es la cabeza de la presidencia o al equipo más inmediato de él con el que él trabajaba, al ministro de la presidencia con el que él compartía. Ahí hay suficiente evidencia que Ricardo Martinelli estaba detrás de los pinchazos telefónicos y los aprovechaba políticamente. Es más, las propias confesiones nada más tienen que buscar en los medios. La reunión de AP del CADE, en un CADE, Ricardo Martinelli llegó y señaló a todos los empresarios y le dijo tengo expediente de todos ustedes porque les vigilaba a las figuras de la sociedad civil, les vigilaba a la familia, les vigilaba a todos. ¿Para qué? Para chantajear. Así mantuvo cinco años el poder en este país. Coincide entonces, Alvin Widen, que este tema de pinchazos y de violación a la intimidad es, para mí por lo menos, es más grave que plata que se pierda. Primero, es el peor caso que tiene porque si tú te vas a pedir asilo en un país serio y Panamá al explicarle al país por qué motivo pidió la extradición de ese ciudadano panameño y cuando tú le des las evidencias del problema de los pinchazos que ya a nivel internacional todos los gobiernos reconocen que ese es un problema muy serio. O sea, que cuando hay ya esa violación a los derechos humanos ya no estás hablando entonces de un fin lícito político ni de una actividad política, estás hablando de una actividad criminal contra los derechos humanos. Entonces, es muy difícil que te den asilo en un país serio si el fundamento de tu asilo es que ha sido imputado por el delito de pinchar teléfonos o intervenir las conversaciones electrónicas a los derechos humanos. Ahora, en la entrevista que yo vi ayer o antes ayer él decía no, que ni siquiera habían pinchado teléfonos eran correos electrónicos y whatsapp. Es un mentiroso patológico pero bueno, eso de Ricardo Martín le puedes esperar lo que sea lo del pan decía alegremente yo no tengo nada que ver con eso eso era allá abajo eso no estaba ni en mi despacho el problema que yo veo aquí en esa misma silla que usted está sentado nos dijo Gustavo Pérez que yo lo entrevisté antes de que se le enredara toda la vida como se le ha enredado dijo el jefe del consejo de seguridad es el presidente de la república no, no, si es así es más nadie es más lo escuché decir también a Gustavo Pérez en esa entrevista que él tenía que guardar la confidencialidad que él estaba obligado a guardar la confidencialidad frente al presidente de la república o sea frente a su jefe así el presidente de la república es el jefe directo del consejo de seguridad y en consecuencia responsable responsable directo de las actividades del consejo de seguridad y evidentemente qué interés tenía Pérez está me grabando el teléfono a mí o a Yegito Barría o a miles de panameños o cientos de panameños que lo hicieron o sea para qué Pérez necesitaba hacer eso eso eran órdenes de Ricardo Martínez y el beneficiario de esos informes y esos análisis era Ricardo Martínez que los manejaba políticamente a su antojo este es el tema más grave entonces es más grave y además las evidencias que se están dando el pan son horrorosas no solamente por guardia también por ya como Tamburelli el que también señala al presidente de la república como autores directos de órdenes de actos deshonestos en el manejo de los fondos del pan o sea las evidencias y los testimonios contra Ricardo Martínez son demoledores esa es la razón por la que está huyendo no hay otra y se fue con el cuento de la gira mira la gira y no ha pasado en Miami le pondría categoría de huida yo le puse siempre yo siempre creo que contigo aquí pusimos ira o fuga y yo le dije huida esa mañana contigo antes de que saliera y era evidente que tenía que huir como chichido barrio es evidente que lo tienen huyendo ahora cree Alvin Widen que eventualmente cuando la corte evacue todas estas reconsideraciones entra a investigar el caso la famosa alerta roja en Interpol podríamos llegar hasta ese nivel vamos a tener que llegar lo voy a venir tiene que venir a Ricardo se le tiene que convocar que vuelva el país por medios de la justicia internacional no hay otra porque voluntariamente no va a venir ya quedó claro en la entrevista de ayer que no pretende venir ya lo dijo contrario a lo que había dicho su vocero Camacho él ya dijo que no quiere venir es más hizo un llamado a Varela a negociación no sé si viste esa ¿por qué dice eso? hombre porque habió en parte de la entrevista que era que él quería sentarse con Varela y arreglar las cosas o sea ¿pero qué cosa? ¿qué cosa podría arreglar Varela? la presta le preguntó bueno pero usted estuvo seis meses allá siete meses y por qué no lo hizo en ese tiempo dice bueno es que el círculo cero de Varela no permitía que yo me reuniera con él y ya éramos un arreglo o sea arreglo cuál que te doy lo que tengo aquí de esto y te doy esto y te doy esto bien ha hecho el presidente Varela de ni sentarse con él para evitar cualquiera suspicacia porque ese es Ricardo Martinelli pagaría un costo altísimo pagaría un costo altísimo la sola duda el país no se puede permitir que esto quede impune no se lo puede permitir no se lo puede permitir yo creo que aquí lo que diga la gente frente a los presidentes anteriores si eran santos no eran santos yo creo que nada ni nadie en este país en toda la historia que tenemos de más de 100 años yo creo que habíamos visto un comportamiento social y político tan degenerado como el de Ricardo Martínez Iberrocal o sea este señor rompió todas las expectativas de corrupción que podían darse en este país y organizó una banda criminal sus ministros eran parte de una banda criminal en su mayoría no quiero decir la totalidad porque hay un par ahí que no tengo evidencias directas pero en su mayoría todos son imputables lo que pasó en el Mides lo que pasó en todas las entidades obras públicas en todos los ministerios las concesiones de arena el ministro del Mides no ha pasado ni por afuera el edificio a veces bueno ni por afuera y ese fue el caso que comenzó toda esta historia hay una debilidad del sistema judicial no hay la menor duda del sistema del ministerio público por las razones que conocemos y otras más yo creo que el ministerio público se tiene que reforzar tiene que crear fuerzas de tarea que no tienen que ser necesariamente fiscales sino grupos que apoyen a los fiscales en las investigaciones porque el cúmulo de casos es suficiente para justificar unas fuerzas de tarea para cada uno de estos sujetos bueno no nos toca de otra que estar pendiente de esta situación por eso quisimos invitar a don Alvin Widen porque como usted le pudo escuchar en los twitter si hay gente en la población que comienza a tener escepticismo de si aquí no va a pasar nada o si va a pasar algo y por eso es bueno que quienes están dando seguimiento nos refresquen las ideas bueno ¿podría Martineri acogerse al asilo político o no? dice Alvin Widen que no que dicho sea de paso él mismo vivió en carne propia esa experiencia de ser asilado político dice que no califica y también nos dice que existiría la posibilidad ante el hecho de que él no regresara por su propia cuenta que se pusiera la famosa alerta roja a través de los organismos internacionales de justicia te quiero te quiero nada más para cerrar un segundo decirte lo siguiente muy importante y responsabilidad de la corte suprema de justicia resolver los recursos de inconstitucionalidad contra la ley 55 ese camino de la asamblea de ella revocar esa ley no lo van a hacer pero además no lo van a hacer y es equivocado no lo van a hacer porque además no tienen consenso no pero además independientemente del consenso ese camino no es adecuado porque los que han sido procesados siguen gozando de ese fuero pese a que la ley se haya derogado y entonces lo importante es el recurso de inconstitucionalidad y eso sí es una seria responsabilidad de la corte la corte no debe dejar ese tema al aire ni nosotros ni los medios el recurso creo que un editorial de un periódico ayer lo captó muy bien en ese sentido